Buenas tardes mi nombre es Hernán Ríos, yo soy médico de la Universidad del Quindío, hice oftalmología aquí en la Fundación Oftalmológica Nacional con la Universidad del Rosario y también retina y vitrio como segunda especialidad con la Universidad del Rosario también aquí en la Fundación Oftalmológica Nacional. La retinopatía diabética hace parte del complejo de alteraciones y enfermedades microvasculares que tiene la diabetes mellitus, como sabemos así como ella también tenemos el daño renal, entonces la retinopatía diabética hace parte de ese aspecto, esa enfermedad en la que el componente vascular o sea los vasitos, las arterias y las venas de la retina de las bien pequeñitas empiezan con un daño a este nivel. Los síntomas debido a la retinopatía diabética son variables pero normalmente se pueden presentar como visión borrosa, dificultad visual, molestias, esto hablando precisamente de la retinopatía diabética. Normalmente la retinopatía diabética tiene como blanco las poblaciones que se encuentran, que obviamente son diabéticos y que se encuentran en edades entre 20 a 74 años que es el grupo etario al que nosotros tanto llamamos como la población en edad productiva. Realmente Colombia tenemos al menos la mejor tecnología que hay en todo el mundo pero el problema es la cantidad o sea estamos un poco limitados en cuanto a los personas profesionales para la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos en el país que son aproximadamente 3 millones de habitantes y pues muchos de ellos sabemos que dentro de ese grupo no están los que no son diagnosticados por las dificultades que tienen pero en cuanto a tecnología si nos falta un poquito y también en cuanto al personal médico estamos un poquito alcanzados para el número de diabéticos tan grande que tiene el país y pues por ende los que padecen la retinopatía diabética. Los pacientes que tienen el diagnóstico ya de diabetes mellitus deben y saben que deben seguir unas recomendaciones de nutrición, de hábitos de vida que no sólo les sirve para prevenir la retinopatía diabética sino como dije al principio el otro tipo de enfermedades como la nefropatía y también otro tipo de enfermedades ya macrovasculares a nivel general. Normalmente las medidas preventivas para no desarrollar retinopatía diabética en estos pacientes pues son las mismas para no desarrollar ninguna de las otras complicaciones vasculares que tienen la diabetes. De hecho hay muchos pacientes que tratamos aquí en la fundación en la enfermedad el abanico de posibilidades de presentación de la enfermedad es bastante amplio y en su evolución las complicaciones son innumerables para las cuales hay diferentes tipos de tratamiento de ellos hay que tener en cuenta que entre más avanzada y compleja nos llega la enfermedad el resultado visual es mucho más pobre por esto tanto en la recomendación de que tan pronto sean diagnosticados con diabetes deben acudir al menos en su primer año a una valoración por su oftalmólogo